Así eran las reglas del fútbol callejero. Los dos mejores no podían estar en el mismo equipo, cada uno para un lado y eligen los equipos. Los malos eran elegidos al último. Un equipo jugaba sin camiseta. El peor de cada equipo iba en la portería a menos que alguien por voluntad propia eligiera ser el portero. Si nadie acepta ser portero, tocaba turnarse un gol cada uno. El dueño de la pelota jugaba en el mismo equipo que el mejor jugador. No había árbitro. Las lesiones como separar el dedo gordo del pie, rayar la rodilla, sangrar la nariz y otras eran normales. Quien la tiraba lejos tenía que ir a buscarla. El partido terminaba cuando todos están cansados, cuando llega la noche o cuando la madre del dueño de la pelota le decía que se vayan a casa. Si pasaba un carro, el partido se detenía y se reanudaba con bote. El que perdía pagaba las gaseosas.